Bien, Coco, muchísimas gracias. Desde nuestro punto observamos ya que el Presidente de la República ingresó a la Plaza Bolívar y recibe el saludo correspondiente del Jefe de Línea, Coronel Ejército, Luis Martín Landa Abad. Bien, entonces, es invitado a pasar revista a las tropas, presenta sus amigos al Pabellón Nacional y los ministros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, pasa la revista correspondiente. En su calidad de jefe, su presa de las Fuerzas Armadas y Policiales del Perú lleva la banda presidencial y el bastón de mando. Durante su trayecto del paso presidencial se escuchan las notas de la tradicional marco de banderas y simultáneamente, como lo escuchan, pues retumban 21 cañonazos en honor a la presencia de tan importante visitante en el Parlamento Nacional que es el Jefe del Estado. María Elena. Bien, Nuria, en esta vista el Presidente acaba de saludar aquí a los periodistas que nos encontramos en este estrado al costado de la puerta principal del Congreso de la República. El mandatario, pues, se dirige hacia la puerta principal del Congreso del Poder Legislativo. Nuevamente va a recibir en este momento las palabras del presidente de línea, el coronel del Ejército, Luis Martín Abad. Bien, luego de este acto el Comité de Recibo se encuentra ya en las puertas del Parlamento Nacional integrada por los congresistas Jehu de Simón, Rosa Mavila y Chilo Acuña, Norman Lewis, así como el congresista Jaime Delgado. Son seis miembros, el mandatario en este momento saluda al Comité de Recibo, quienes lo acompañarán al Jefe de Estado, por el cual de los casos perdidos, hasta llegar al hemiciclo del Parlamento Nacional para asistir a la sesión solemne donde dirigirá un mensaje al Congreso de la República. Ahora nos pase a Omar Figueroa. Bien, muchas gracias, María Elena. Once de la mañana con 33 minutos, a través de la señal de TV Perú, vemos ya el ingreso del presidente de la República, Ollanta Humala, por el hall de los pasos perdidos, acompañado, por supuesto, de la comisión de recibo que preside Juan Díaz Dios. Ingresan ya por la alfombra roja el saludo al Pabellón Nacional antes de ingresar al hemiciclo unicameral de sesiones. A pocos pasos ya de iniciar esta sesión, los aplausos de los congresistas de las diferentes tiendas políticas. Vemos ya al Jefe de Estado, quien personifica a la Nación, además Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Los aplausos también del gabinete que preside Pedro Cateriano, presente el día de hoy para este mensaje al Congreso de la República, por aniversario patrio, 194 aniversario. El saludo con el presidente del Congreso, Luis Iberico. Se nos ha cruzado además una información, que se destaca que el Jefe de Estado va a presentar a cuatro ilustres invitados de honor que representan a las líneas de acción de la reforma que viene impulsando el Ministerio de Educación. El Himno Nacional. Se nos ha cruzado, siempre se ha cruzado, siempre se ha cruzado, siempre la repiegue de sus luces, sus luces, sus luces, sus luces, el sol y susping. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Invito al señor presidente de la República a dirigir su mensaje al Congreso. Señor presidente del Congreso de la República. Señores presidentes de los poderes del Estado. Señoras y señores ministros de Estado. Señoras y señores congresistas de la República. Señoras y señores miembros del cuerpo diplomático. Autoridades civiles. Compatriotas todos. ¡Gracias! 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 Desde el inicio de nuestro mandato nos propusimos con vocación integradora la recuperación de un país fragmentado. Todos nuestros esfuerzos han estado dirigidos a que cada uno de nuestros compatriotas, en cada rincón de nuestro país, se sienta parte de esta nación llamada Perú. Con los mismos derechos a una educación y salud de calidad. A estar conectados e integrados con su tierra y su cultura. A ser respetados por su trabajo y recibir un salario justo. Y a que el Estado les brinde las oportunidades para explotar todas sus capacidades. El fin último del Estado es la persona. Y pensando en ello, creamos la Estrategia Nacional Incluir para Crecer. Que busca darle a cada uno de nuestros compatriotas, en situación de vulnerabilidad y desde el inicio de su vida, las herramientas necesarias para salir de la pobreza. Después de cuatro años de gestión gubernamental, más de 1.300.000 peruanos han salido de la pobreza y se han incorporado a la actividad productiva del país. Potenciando nuestra economía en forma sólida y estable. Que aún en tiempos de incertidumbre, crece en promedio por encima de gigantes de la región como Brasil y México. Ustedes ya conocen los programas sociales que hemos impulsado. El Programa Nacional CUNAMAS, a tres años de su creación, ha atendido de manera integral a más de 315.000 niños y niñas a nivel nacional. Principalmente en zonas rurales y con población dispersa. Ayudando a que desarrollen sus capacidades. Para el próximo año, la cifra crecerá en 166.569 niños adicionales. A través de JUNTOS, se ha logrado que más de 1.700.000 ciudadanos, entre gestantes, niños y niñas, adolescentes y jóvenes hasta los 19 años de edad, ejerzan su derecho a la salud y educación. Actualmente, el Programa JUNTOS cuenta con 828.750 hogares afiliados. Con presencia en 1.156 distritos y 42.000 centros poblados. Es importante señalar sobre JUNTOS que durante nuestro gobierno se ha puesto especial atención a la población localizada en zonas de frontera. De los 82 distritos identificados en las zonas de frontera, JUNTOS llega a 61. El Programa de Alimentación Escolar JALIWARMA ya beneficia a más de 3.100.000 escolares en más de 58.000 instituciones educativas públicas de inicial y primaria a nivel nacional. JALIWARMA ha llegado a todos los rincones de la patria. Desde el distrito de Corrales, en Tumbes, hasta la rinconada en el distrito puneño de Ananea. A las alturas liberteñas y a las comunidades más alejadas de la selva. Hace cuatro años, iniciamos Pension 65 con 25.902 usuarios. Y hoy, atendemos a medio millón de adultos mayores que vivían en desprotección y pobreza. Con Pension 65, hemos llegado a los 1.838 distritos del país, incluyendo la totalidad de los distritos del BRAEN, distritos con población indígena y los ubicados en las zonas de frontera. Dentro de Pension 65, nuestros abuelitos, tienen además la oportunidad de trasladar sus conocimientos ancestrales a través del Programa Saberes Productivos, con el cual enseñan a las niñas, niños y adolescentes las técnicas agrícolas, el uso de las plantas de medicina tradicional, el tejido y pintado de textiles, así como nuestras lenguas originarias andinas y amazónicas tan variadas y tan ricas. Déjenme ahora hablarles de un programa extraordinario que se llama Promoción de Compras Mi Perú. Miles de MIPES de todo el país han producido 111.276 carpetas para 2.222 colegios, han confeccionado 362.815 prendas para el Ejército peruano, han fabricado 100.000 cocinas a GLP para el Programa Cocina Perú del Ministerio de Energía y Minas, han fabricado 14.372 pares de calzado para nuestros policías, entre otros tantos productos. Más aún, para que este enorme engranaje no se detenga, hemos suscrito 5 grandes acuerdos y convenios para que las MIPES nacionales produzcan los uniformes y el calzado que requiere la Policía Nacional del Perú, las bicicletas para el Programa Ruta Solidaria del Ministerio de Educación, kits de educación inicial, kits de cocina y carpetas para más instituciones educativas a ser entregadas en todo el país. Mi Gobierno ha puesto especial atención a nuestras comunidades nativas de la Amazonía. Me da orgullo informar que hemos incorporado al Padrón General de Hogares a las 274.167 personas que habitan en los 2.400 centros poblados de la Amazonía, para que sean usuarios de todos los programas sociales y servicios que presta el Estado peruano. El MINEDU ha creado el Plan Selva, que prioriza las regiones de Madre de Dios, Loreto, San Martín, Amazonas, Ucayali y el BRAEN, para asegurar las condiciones básicas de servicio educativo en las escuelas públicas de nuestra Amazonía. Hemos entregado, solo por concepto de beca 18 en el BRAEN, 3.856 becas de estudio para adolescentes con bajos recursos económicos, pero con altas capacidades. Jóvenes como Juliana Yaxa Quispe, de 21 años de edad, natural de la comunidad nativa Incare Laguna, del distrito de Charate, provincia de la Convención en Cusco. Ella procede de una familia de extrema pobreza y en su colegio fue el primer puesto. Ahora, con una beca integral, estudia en una de las mejores universidades del país la carrera de Administración en Salud Pública. Hemos llegado con el Estado y sus servicios articulados a los extremos de la Amazonía, a comunidades como Montetoni en el Cusco o Pampaensa en Amazonas, para acercar los servicios básicos y los programas sociales del Estado. Resulta difícil visualizar estos avances si estamos enfocados en Lima, pero a los peruanos de los distritos y las provincias más alejadas del país lo aprecian y mucho. Las madres en el Putumayo valoran que sus hijos se enfermen menos, que en el distrito de Salas, en Lambayeque, ya no tengan que depender de los camiones para conseguir agua, que en las zonas como Yarinacochi y Manantay, en Pucalpa, ya tengan luz eléctrica, que en las provincias de Tayacaja, en Huancabelica o Paucar del Sarasara, en Ayacucho, vean sus comunidades integradas por carreteras, o que los padres del distrito de Yacus, en Huánuco, sientan orgullo de la educación que reciben sus hijos y de los colegios construidos e implementados en esa región. Hoy, Perú es el líder de gestión en materia social, en política social, en toda América Latina. Y aquí es preciso resaltar que nunca antes en nuestro país un gobierno tuvo una política o programa social que alcanzara una certificación internacional de calidad. En realidad, nosotros ya tenemos dos, Pension 65 y Beca 18. Han sido... Estos dos programas, Pension 65 y Beca 18, han sido reconocidos internacionalmente con los ISO 9001. Quiero anunciar igualmente que mi gobierno se encuentra próximo a crear el Programa de Pensión por Discapacidad Severa, a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Este programa tiene por objeto la entrega de una pensión no contributiva a favor de las personas con discapacidad severa y que se encuentren en situación de pobreza. La implementación del programa se iniciará durante el próximo mes de agosto en los departamentos de Tumbes y Ayacucho. Al año 2016, se estima que el programa llegue a 4.449 pobladores de los departamentos de Tumbes y los cuatro más pobres del país, Amazonas, Ayacucho, Cajamarca y Huancabelica, para empezar. La pensión ayudará a brindar mejores oportunidades a una de las poblaciones más excluidas del país y por ende, a darles una oportunidad de vida. El mayor reto que tenemos como país es lograr tener una educación de calidad para todos los peruanos. Por ello, emprender una reforma educativa integral ha sido prioridad de mi gobierno. Hemos avanzado en una reforma que apunta a tener un sistema educativo de mayor calidad y equidad, apostando por la educación pública como herramienta clave para la inclusión y la igualdad de oportunidades. En lo que va de mi gobierno, el presupuesto destinado a este sector aumentó en más de 70%, superando los 22 mil millones de soles y alcanzando el 3.6% del Producto Bruto Interno. Un índice sin precedentes en la historia republicana. Los docentes son el elemento central de la reforma que hemos emprendido. Una escuela es tan buena como buenos son sus docentes. En el último año se han llevado a cabo los primeros concursos de ascenso después de 20 años. En el 2014, más de 180 mil docentes dieron sus evaluaciones y 55 mil obtuvieron un aumento salarial de 30% en promedio, fruto de su mérito y de su esfuerzo. Este año se abre un concurso de nombramientos de 20 mil plazas adicionales para poner a los mejores profesores a cargo de la educación de nuestros hijos. La escuela es una institución compleja y el director debe ser un líder dinámico e innovador. Como se prometió, se realizó un proceso de selección meritocrática y 15 mil directores han sido ya elegidos en base a su capacidad de gestión. Uno de ellos es Juan Alberto Quispe. Él obtuvo el primer puesto en la selección en Moquegua y es ahora director de la Escuela Modelo San Antonio, que tiene uno de los mejores puntajes en matemáticas en el país. Juan Alberto está aquí con nosotros y nos sentimos confiados de tenerlos dirigiendo los destinos de una de nuestras escuelas. Durante los últimos cuatro años, las remuneraciones de los docentes han crecido notablemente. El salario docente promedio ha aumentado en 40% y la meta al Bicentenario debe ser, por lo menos, duplicarlo. Nuestro énfasis en la primera infancia ha permitido que, por primera vez, 3.500 localidades cuenten con un servicio de educación inicial, la cual está incrementándose rápidamente, especialmente en las zonas rurales. En primaria, hemos implementado una estrategia de soporte pedagógico, de apoyo a las actividades en el aula y en la escuela. Por ejemplo, un niño, Andrés, de 8 años, estudia en la Escuela Virgen Dolorosa en San Martín. Milagro, su maestra, cuenta con clases modelo que facilitan su trabajo y con la asesoría de un docente experimentado. Cuando Andrés tiene dificultades, puede asistir a clases de refuerzo escolar. Como él, más de un millón de niños estudian en escuelas donde se implementa esta nueva estrategia. En mil escuelas secundarias, donde estudian 340.000 jóvenes, ya cuentan con la jornada escolar completa. Abigail, de 17 años, está por culminar sus estudios en la Escuela César Vallejo en San Juan de Miraflores. Ella es brigadier general y primer puesto de su promoción. Desde este año, Abigail estudia más horas y de mejor calidad. Ella y sus compañeros reciben más horas de matemáticas, ciencias, educación física. Igualmente, en esos mil colegios, se han incrementado de dos a cinco horas las horas de enseñanza de inglés por semana. Combinando sesiones presenciales con una plataforma digital. En ese esfuerzo, 500 maestros peruanos viajaron este año a Estados Unidos e Inglaterra a perfeccionarse en el idioma. Iniciamos el plan de fortalecimiento de la educación física y el deporte, como el que se ha llevado a más de un millón de estudiantes. Nuestras federaciones deportivas han recibido un apoyo financiero nunca antes visto. Y en cinco años de gobierno, habremos invertido más de 3.240 millones de soles por el deporte. Una muestra de ello es el moderno centro de alto rendimiento inaugurado en La Videna. El nuevo centro de alto rendimiento para nuestras voleibolistas. La inauguración de modernos complejos deportivos, como el ubicado en Canto Grande. Y la dación de la ley de preservación de las rompientes en beneficio de los deportes acuáticos. A esto, debe sumarse la intervención de salud que construirá el Instituto de Medicina del Deporte y Rehabilitación en el Distrito de San Juan de Miraflores. ¡Aplausos! Este apoyo se seguirá ampliando, particularmente en lo que se refiere a la preparación de nuestros deportistas. Debemos continuar con este impulso, considerando no solo la responsabilidad de la organización de los Juegos Panamericanos en Lima en el año 2019, sino, sobre todo, en homenaje al esfuerzo y al triunfo de todos nuestros deportistas, quienes han conseguido un récord histórico de medallas en los Juegos Panamericanos en Toronto, dándoles una alegría infinita al país. Hoy, y hay, jóvenes que también nos han sorprendido con un gran talento académico. No solo nuestros adolescentes que ganaron medallas de oro, plata y bronce en las Olimpiadas, sino también los que en las Olimpiadas de Matemáticas nos han demostrado que cada día se van superando. Hoy día, para ellos, y en este año, ya empezaron a construirse 13 colegios de alto rendimiento, como prometí en mi discurso el año pasado. Jesús Raúl Caparachín de Huancayo es un joven de 14 años con muchas habilidades. Él ingresó al Colegio de Alto Rendimiento de Junín, donde recibe una excelente y exigente formación que le permitirá lograr su sueño de estudiar medicina. Estamos confiados que Jesús, que nos visita hoy en este hemiciclo, tendrá un brillante futuro. La meta es que todas las regiones cuenten, por lo menos, con uno de estos colegios. En los últimos tres años, se ha invertido 11.400 millones de soles en infraestructura académica, un récord histórico para la construcción o sustitución parcial de más de 3.000 escuelas a lo largo del Perú. Pero el desafío es inmenso, por lo que el esfuerzo que ha hecho este gobierno no solo debe ser sostenible en los próximos años, sino que debe exhortarse a que sea mayor hacia el Bicentenario. Como país, tenemos además un gran reto en la educación superior. El Estado ha asumido su rol rector para avanzar hacia la educación superior de calidad. Hace un año se promulgó la Ley Universitaria y se creó la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, cuya implementación ya se culminó. Además, estamos trabajando en una política nacional para la educación universitaria. Hemos remitido a este Congreso dos proyectos de ley fundamentales para continuar en la reforma de la educación superior. El primero es la Ley de los Institutos y Escuelas de Educación Superior, que apunta a modernizar la educación técnica. Y el segundo es la Ley de Creación del Consejo Peruano de Acreditación de la Educación Superior, que nos debe llevar a procesos de calidad con estándares de nivel internacional. Esperamos que pronto el Poder Legislativo discute estas propuestas para beneficio de todos nuestros jóvenes. Hemos creado e implementado el programa de becas más ambicioso de la historia del Perú. Con orgullo, debo decir que al 2014, son más de 45 mil jóvenes peruanos los que se forjan su futuro en las mejores instituciones del país, gracias al esfuerzo y a beca 18. forman un proyecto de la educación, que se ha hecho. Además, la beca Presidente de la República ha permitido que más de mil peruanos accedan a maestrías y doctorados en las mejores universidades del planeta. Durante mi gobierno, hemos otorgado becas de pregrado, posgrado y especialización a más de 72 mil peruanos y peruanas. Este es un récord que me llena de orgullo y de satisfacción. Avanzar de manera sostenida y persistente en las líneas de acción es crucial para construir un sistema educativo público de calidad, que dé oportunidades a todos. La inversión en educación debe ser vista como una política de Estado, porque sólo así podremos consolidar nuestro desarrollo. Es un deber en el que no podemos fallar. El futuro de las siguientes generaciones depende de eso. Recorrer el país nos ha permitido conocer de cerca las necesidades sobre las cuales un Estado eficiente debe actuar de manera integral. En este sentido, se crearon las plataformas itinerantes de acción social PIAS, embarcaciones recuperadas y construidas por los servicios industriales de la Marina, el CIMA, que realizan despistajes, medicina preventiva y atenciones primarias a las poblaciones de la selva. Los PIAS llevan también a las comunidades una plataforma de servicios del Estado, como el Banco de la Nación, programas sociales, RENIEC, entre otros. Tenemos ya tres embarcaciones completamente equipadas que recorren los ríos de nuestra Amazonía. Y en diciembre de este año, tendremos una embarcación que recorrerá también el lago Titicaca, llevando servicios y programas sociales, pero sobre todo atención médica, salud. La inversión que ha hecho el Estado para implementar la reforma de la salud es histórica. El presupuesto público en salud en estos cuatro años se ha incrementado en más de 75% en comparación con el 2011. Estamos hablando de 13.700 millones de nuevos soles destinados no solo a infraestructura médica y construcción de nuevos hospitales, sino también a políticas como el plan escolar de salud y el fortalecimiento del Plan Esperanza. Hemos culminado 130 establecimientos de salud, de los cuales 91 son nuevos y 39 han sido remodelados y o ampliados. Asimismo, se tiene previsto culminar, hasta el primer semestre del año 2016, 51 establecimientos de salud adicionales. La prioridad de esta intervención está en lograr los 170 hospitales estratégicos en todo el país. En diciembre del 2015, se hará entrega del equipamiento para el Banco de Células Madres y Cordones Umbilicales que serán instalados en el Instituto Nacional del Niño en San Borja. El logro más importante de la política de financiamiento del sistema integral de salud ha sido la afiliación automática de todo recién nacido. Esto no había antes. Cuyos padres no tengan ningún seguro de salud, sus hijos son afiliados automáticamente. Como fruto de esta política, desde enero del 2014 hasta hoy, más de 520 mil recién nacidos han sido afiliados al CIS en el primer mes de su nacimiento. El camino a la cobertura oncológica universal representa otro hecho, otro hito histórico. Gracias al Plan Esperanza creado en este gobierno, la cobertura oncológica gratuita se incrementó de 17.2% al 64.31% en los últimos cuatro años. Ahora detectamos el cáncer en estadios tempranos, lo que nos permite salvar más vidas. En nuestra gestión, 122 mil personas fueron diagnosticadas y recibieron tratamiento completo contra el cáncer, con sus gastos de hospitalización y operaciones cubiertas totalmente, íntegramente por el CIS. Se han realizado 68 trasplantes de médula ósea, de los cuales 12 se hicieron en los Estados Unidos, gracias a la operatividad del CIS y del Fondo Intangible Solidario para la Salud. Por estas razones, el Plan Esperanza tiene el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud por ser un programa exitoso y pionero en salud pública. El Plan de Salud Escolar 2013-2016, dirigido a escolares en edad temprana, realizó chequeos médicos y evaluaciones de dosaje de hemoglobina a 1.800.000 niños en sus aulas, para descartar anemia y problemas de desnutrición crónica infantil. El Plan incluye acciones de vacunación, como las dirigidas a las niñas del quinto grado de primaria, para protegerlas del virus del papiloma humano. El Plan Salud Escolar incluye también el tamizaje de agudeza visual y actividades odontológicas preventivas y restaurativas en alumnos de inicial y de primaria. Anunciamos que a partir de este año, el Instituto Nacional de Salud iniciará los estudios de bioequivalencia de 10 medicamentos genéricos que se comercializan en nuestro país respecto de los mismos medicamentos originales de marca. Esto permitirá que la población de todo el país acceda a medicamentos genéricos probados en su eficacia, semejantes al original y a un menor costo. Otro programa importante nacido de este gobierno es el SAMU, que ha dado atención a más de 250.000 casos de urgencias y emergencias. Hoy podemos ver las ambulancias del SAMU recorriendo toda la capital y llegando junto a los bomberos al socorro de nuestros ciudadanos. La nueva política remunerativa que establecimos desde septiembre del 2013 permitió que más de 102.000 trabajadores de salud del sector público tengan una mejor remuneración. Con la reforma remunerativa, un médico gana hoy 4.568 nuevos soles y las enfermeras y obstetras 2.239 nuevos soles al ingresar al sector público. Lo que ha significado incrementos de 1.500 y 1.000 soles respectivamente. Antes de la reforma, la mayoría de médicos en el interior del país ganaban 1.140 soles menos que sus colegas de Lima. Ahora ganan lo mismo, acabándose la inequidad remunerativa. Compatriotas, nuestro gobierno ha alcanzado grandes logros en política social y educativa. Y no menores han sido los logros alcanzados en la integración vial del país. Siempre he señalado que el cariño de un presidente y de sus autoridades hacia las regiones de su país podemos medirlas, entre otras cosas, por sus carreteras. Hace cuatro años, por ejemplo, Ayacucho tenía el 31% de sus carreteras nacionales pavimentadas. Y a mí me parecía inaceptable que después de tantos años de vida republicana, de ser la cuna de nuestra independencia, Ayacucho no tuviera un plan vial para unir el norte y el sur de esta región. Hoy puedo anunciarles que al 2016, Ayacucho tendrá el 100% de sus vías nacionales pavimentadas. Y algo similar ocurrirá con Huancabelica, que cuando llegamos al gobierno tenía el 22% de sus vías nacionales pavimentadas. Hoy estamos camino de lograr el 97% en esta región. Y eso es una constante en todas las regiones del país. En estos cinco años, se habrá hecho 3.5 veces más vías gubernamentales de lo que se ha hecho en toda la historia republicana del país. Nuestro gobierno ha emprendido un esfuerzo histórico para mejorar la calidad en nuestras vías y acortar nuestra enorme brecha de infraestructura en comunicaciones y conectividad. Establecimos como ejes de acción el asfaltado de las vías nacionales, la inclusión digital y la consolidación de la red del Metro de Lima. Para ello, desde el 2011 hasta mediados del 2016, habremos invertido, solo como gobierno nacional, más de 30 mil millones de soles. Uno de nuestros principales proyectos es pavimentar al 100% la carretera longitudinal de la sierra. Nos acercamos rápidamente a esta meta. Entre las principales carreteras podemos mencionar la carretera Ayacucho-Bancay, cuatro tramos de la carretera Chongoyape-Cajamarca, la carretera Otusco-Cayacuyán, la carretera Alfamayo-Chaullay-Quillabamba, la carretera Quinoa-San Francisco, kilómetro 26 al 78.5, la carretera Puente Richter-Puente Paucartambo-Villarrica, la carretera San Ignacio-Puente Integración, la carretera Pisana-Tocache, dos tramos de la carretera Cajamarca-Celendín-Balsas, la carretera Río Seco-El Ahorcado-División-Sayán y el acceso al nuevo puerto de Yurimaguas, entre otras. Pero tan importante como pavimentar estas vías es su mantenimiento. A la fecha hemos realizado el mantenimiento de 23.511 kilómetros de carreteras de la red vial nacional. Con respecto a otros proyectos estratégicos, para este año se concluirá la recuperación de la longitudinal de la selva y la longitudinal de la costa llamada Panamericana, lo que permitirá avanzar en la construcción de la segunda calzada. Creamos el programa nacional ProPuentes, que tiene como meta construir e instalar mil puentes en todo el Perú, dando prioridad a las zonas más alejadas del país. Sumado a esto, los puentes de los servicios industriales del CIMA ayudarán en el objetivo de lograr la integración y la conectividad. como el impresionante Puente del CIMA sobre el río Chinchipe, en Puerto Ciruelo, en Cajamarca, o el Puente Eternidad que une la ciudad de Huancayo con la provincia de Chupaca, en Junín, integrando no solo territorios, sino sobre todo pueblos y familias. Seguimos avanzando en la ejecución de la red del Metro de Lima, que contará con seis líneas transversales y longitudinales para aliviar la problemática del transporte urbano. En mayo de este año, se inició la construcción de la primera etapa de la línea 2 del Metro de Lima y un ramal de la línea 4. La línea 2 será un metro subterráneo que unirá el distrito de Ate con el Callao y atravesará 10 distritos de Lima y Callao en solo 45 minutos. Un sueño que será realidad y que lo dejaremos encaminados. Para el 2016, también tenemos programado culminar los estudios básicos de la línea 3 del Metro de Lima, que permitirá conectar el norte de la capital con el puente Atocongo, atravesando el centro de la ciudad. Igualmente, debo anunciar que hemos iniciado el programa de integración amazónica por vía aérea. Esto significa que existirán vuelos comerciales regulares, a través de los cuales desde el aeropuerto de Iquitos, por ejemplo, la población podrá desplazarse a cualquier aeródromo de la misma región, con pasajes subsidiados entre el 50% y 70% para las comunidades más alejadas. Ya se adjudicó la región Loreto y seguirá San Martín, Ucayali y Madre de Dios. En el caso de San Martín, desde Tarapoto la población podrá ir a aeródromos de otras regiones cercanas como Amazonas y Loreto. La integración de nuestro país también tiene que ser digital, y así lo hemos entendido. En el marco de nuestra política de inclusión digital, en el 2014 adjudicamos en concesión la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, con un compromiso de inversión de casi mil millones de nuevos soles para dar soporte a la transmisión masiva de datos y acceder a internet a través de la banda ancha, en el 92% de las capitales de provincia del país. Hoy, si ustedes viajan a Iquitos, podrán verificar que ya el internet es igual de veloz como en cualquier otra región de la costa. Esto beneficiará igualmente a millones de peruanos, que mejorarán su vida al acceder al servicio de telemedicina, teleeducación, gobierno electrónico, además de potenciar la actividad comercial, educativa e industrial. Como gobierno, les hemos devuelto a los peruanos el derecho a la vivienda digna. Hemos logrado una cifra récord de inversión de 6 mil 398 millones de nuevos soles, que se han brindado 152 mil 194 casas a través de techo propio y el fondo Mi Vivienda. Al cuarto año de gobierno, hemos duplicado el número de viviendas en comparación a todo el gobierno anterior y nuestra meta para el 2016 es llegar a las 250 mil viviendas. ¡Aplausos! 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 Al final de este gobierno, un millón de peruanos tendrán un techo digno y una mejor calidad de vida. Para eso, se ha dictado recientemente el decreto legislativo que promueve las modalidades de alquiler, alquiler-venta y leasing habitacional. En la zona rural, hemos entregado recientemente 1.032 módulos de vivienda acondicionadas para el gélido clima de las alturas y para el 2016, esperamos entregar 13 mil módulos adicionales. Creemos en el derecho a la propiedad. Por eso, a través del COFOPRI, se ha logrado la inscripción de 284 mil 208 títulos de propiedad que han beneficiado a 1 millón 421 mil peruanos y peruanas. Tenemos la meta de entregar 400 mil títulos antes de terminar nuestro mandato. ¡Aplausos! 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 El proyecto de la nueva ciudad de Olmos ya está en marcha. Será la primera ciudad planificada en el Perú en varias décadas. y en el año 2016 se iniciará la construcción de la nueva ciudad de Belén en Iquitos que permitirá mejorar la calidad de vida de más de 2 mil familias. Igualmente se encuentra en proceso el concurso para la construcción de dos teleféricos en el Agustino y en Lima Norte que beneficiará a 84 mil personas como alternativa del transporte y fomento al turismo. ¡Aplausos! 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 Asimismo, este año el programa nacional de tambos ejecutará más de 140 millones de soles construyendo tambos en el Braen, en el Alto Guayaga, zonas de frontera, en las cuencas, en nuestras cuencas, en los ríos Putumayo, Tigre, Corrientes y Pastaza, así como en las regiones de Amazonas, Loreto, Cusco, Huancabelica, Puno, Apurímac, Ayacucho, Ancash, Cajamarca, Huánuco, Junín, entre otros. Queridos compatriotas, en la construcción de una nación inclusiva, moderna, integrada y próspera que se acerca a su bicentenario, no podemos dejar de impulsar la explotación y distribución de la energía que mueve nuestro transporte y que potencia nuestra industria. La energía de este nuevo Perú es sin duda alguna nuestro gas natural y le hemos dedicado grandes esfuerzos a su masificación en el corto y mediano plazo. En primera instancia, logramos recuperar las reservas del lote 88 de camisea para el consumo nacional. Ese gas nos abastecerá por más de 20 años. En junio del 2014, mi gobierno adjudicó la construcción del gasoducto surperuano, un megaproyecto que conducirá el combustible desde el Cusco hasta la costa sur, pasando por Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno, entre otras ciudades. Hoy, el gasoducto surperuano se encuentra en plena construcción y me satisface que las familias más necesitadas puedan acceder a esta energía limpia y económica. Hacia finales de este año, habremos adjudicado las concesiones para la distribución de gas en seis regiones altoandinas y una de la selva, que es Ucayali. Estimamos que en el 2017, el gas llegará para empezar a 13 ciudades, entre ellas, Abancay, Andahuayla, Huamanga, Huanta, Huancabelica, Jauja, Huancayo, Cusco, Juliaca, Puno, Quillabamba, Pucalpa y Padre Abate, entre otras. Hoy día, la energía barata, limpia y segura en los hogares peruanos ya no solo es un proyecto, es una realidad. A inicio de este gobierno, solo existían 33 mil conexiones de gas doméstico a nivel nacional. Hoy, con el proceso de masificación del gas natural domiciliario, existen 326 mil 765 familias de Lima, Callao e Ica que cuentan con estas conexiones de gas y pagan por este servicio entre 9 a 12 soles mensuales. Y pagan por este servicio entre 9 a 12 soles mensuales. El 90% de estas conexiones se encuentran en los estratos socioeconómicos C, D y E. Antes del término de mi gobierno, esperamos llegar a las 500 mil familias, 500 mil conexiones de gas natural y que este proceso de masificación del gas no se detenga, siga avanzando y llegue a todos y todas. Y por otro lado, este gobierno creó, en el año 2012, el Fondo de Inclusión Social Energético FICE, a través del cual un millón de peruanos y peruanas en las zonas altoandinas y amazónicas, reciben un subsidio económico de 16 soles por el pago de su balón de gas. En términos de una política de inclusión social energética y del gas barato, es un avance. Seguimos avanzando en esa línea. En lo referente al petróleo, continuamos con el proyecto estratégico y postergado durante décadas de la modernización de nuestra refinería de Talara, que con una inversión de 3.530 millones de dólares, limpiará de sulfuro los combustibles y tendrá una mayor capacidad para procesar los crudos pesados de nuestra selva, y hará también que la refinería La Pampilla avance en su modernización. En estos cuatro años, hemos logrado un crecimiento continuo del 6% en la producción de energía eléctrica para el mercado nacional, gracias a la puesta en operación de nuevas centrales hidroeléctricas y térmicas para asegurar el suministro eléctrico en los próximos cinco años. Hemos fortalecido el sistema de transmisión eléctrico del Perú, al haber integrado más de 2.000 kilómetros de líneas de muy alto voltaje, y hemos puesto en marcha las primeras centrales de generación eléctrica con fuentes renovables, limpias, eólicas y solares. Hoy día, el tema ya no es la seguridad energética, sino la solvencia energética, la capacidad del Perú para poder exportar energía. Una de las principales fortalezas de la economía peruana es la solidez de sus indicadores macroeconómicos, la cual resalta aún más en un entorno internacional adverso que enfrenta el mundo y, en particular, América Latina. Un país avanza cuando todos sus sectores se ponen de acuerdo en metas comunes. Ese es el motivo por el cual hemos impulsado la inversión en infraestructura a través de las asociaciones público-privadas y obras por impuestos. Bajo esta modalidad, en lo que va de nuestro gobierno, hemos adjudicado 28 proyectos por más de 20.473 millones de dólares. Esta cifra representa un récord histórico en términos de inversión adjudicada y supera lo logrado en administraciones anteriores. destacan dentro de estos proyectos, entre otros, la línea 2 del metro, la longitudinal de la sierra, el gasoducto surperuano, el aeropuerto internacional de Chinchero, la línea de transmisión eléctrica Moyoban-Viquitos y subestaciones asociadas, el terminal portuario general San Martín en Pisco, entre otros. El Perú es un país de oportunidades, pero no siempre ha sido de oportunidades para todos. El Plan Nacional de Diversificación Productiva, impulsado por el gobierno, usa herramientas productivas para dar oportunidades a los emprendedores, a los innovadores, a los empresarios medianos y grandes de todo el país que quieran crecer, exportar nuevos productos y diversificarse. A través de los Centros de Innovación Tecnológico CITES que estamos habilitando en el país, la acuicultura, la industria forestal, el sector textil, la gastronomía, la metalmecánica, la industria de la aviación, la agroindustria y muchas otras más, recibirán la asistencia técnica y financiera para impulsar todo su potencial. Otra de las herramientas con las que contará la economía serán los modernos parques industriales que construiremos en todo el país. También apoyamos a las empresas que inviertan en investigación y desarrollo científico, las cuales pagarán un menor impuesto a la renta por el reconocimiento del 175% de sus gastos en ciencia y tecnología. El plan también les da oportunidades a las MIPES para que tengan el mejor acceso al financiamiento y verán reducir sus tasas de interés mediante el uso de sus facturas y un nuevo sistema de garantías. Estamos destinando para ello 500 millones de soles. Alrededor de un 6% del PIB es agropecuario y a esta actividad se asocia la vida e ingresos de la cuarta parte de la fuerza laboral del país. Un crecimiento del PIB proviene de una agricultura que puede ser doblemente eficaz para reducir la pobreza en comparación con otros sectores. El sector agroexportador ha mantenido un crecimiento pujante. El valor de estas exportaciones se ha duplicado cada 5 años y por ello el Perú se ha posicionado en el mundo entre los 10 principales proveedores de quinoa, espárrago, café, mango, maca, aceituna, uva, palta, alcachofas, entre otros productos de enorme valor para la seguridad alimenticia o alimentaria del mundo. Creamos el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra, Mi Riego, para aumentar de manera significativa la superficie de riego regulada en la sierra. Este es un fondo creado en este gobierno. Y gracias a este fondo, hoy 200 mil familias riegan más de 250 mil hectáreas mejoradas. Después de décadas, este gobierno ha puesto en marcha dos grandes proyectos de irrigación en la costa, Chavimochic, Tercera Etapa y Olmos. Mientras que se ha abierto las puertas para la construcción del proyecto Majes Iguas II en Arequipa, con una inversión aproximada de 1.600 millones de dólares, estos proyectos permitirán la ampliación de la frontera agrícola en aproximadamente 150 mil hectáreas adicionales, que beneficiarán a más de 200 mil familias en todo el territorio nacional. Compatriotas, la historia nos enseña que la corrupción es el cáncer que nos acompaña desde siglos. Por eso, no es excusa para dejar que éste se imponga. Aprobamos el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016, que muestra la voluntad política del gobierno para exigir transparencia en todas las entidades públicas. Este plan nos permite prevenir, detectar y sancionar la corrupción. En tal sentido, hemos reestructurado las Procuradurías Anticorrupción, que ahora cuentan con personal técnico y con herramientas legales para garantizar un trabajo efectivo. Hemos creado también la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, la Unidad de Análisis Financiero y Pericial y la Unidad de Análisis de Información. Las reuniones periódicas del Consejo de Estado que viene impulsando este gobierno, sumando al fortalecimiento de la independencia de los poderes del Estado y de las instituciones representativas en el tema de fiscalización y lucha contra la corrupción, nos ha permitido la acción del Estado en contra del delito de la corrupción en las regiones del país. Como resultados concretos, podemos mencionar las acciones en Tumbes, Cajamarca, Ancash, Loreto, Pasco, Madre de Dios, entre otras. En las localidades y regiones donde se dio el congelamiento de cuentas, el gobierno intervino en su ejecución, en la ejecución de los proyectos, para que estos no se paralizaran y la ciudad no se viera afectada. También ha sido desarticulada y encarcelada la red orellana, cuyas ramificaciones ilícitas están siendo investigadas gracias a las pesquisas de la Procuraduría y del Poder Judicial y Ministerio Público. Hoy puedo decirles que el narcotráfico ya no es un poder paralelo en el BRAE. Solo en los primeros seis meses de este año, 1.300 hectáreas de cultivos ilícitos de hoja de coca ubicados en el BRAE se han transformado en terrenos para sembrar productos alternativos como café, cacao y piña. Esperamos duplicar esta cifra el próximo año y beneficiar así a 30.000 peruanos y peruanas. Sin embargo, un hito sin precedentes de estos cuatro años de gobierno es que hemos recuperado para la agricultura nacional más de 98.000 hectáreas que se dedicaban antes al cultivo ilegal de hoja de coca y hemos incinerado casi 150.000 kilos de droga. En el BRAE la estrategia para la reducción de cultivos de hoja de coca dirigida al narcotráfico no es llevada a cabo por el Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior. La estrategia es dirigida por el Ministerio de Agricultura empeñada en buscar la reconversión de cultivos voluntaria y su erradicación voluntaria. Más temprano que tarde, el BRAE será pacificado. Así como ha sido ya pacificado el Alto Guayara y levantado el estado de emergencia allí y cuya realidad mereció una estrategia distinta que permitió a nuestras fuerzas combinadas de la Policía Nacional del Perú y Fuerza Armada reducir con éxito a personajes tan nefastos como Artemio o Alipio y darle una oportunidad de desarrollo e inclusión a todas las familias del interior del país en esas zonas. Desde el inicio de nuestro gobierno asumimos como prioridad el problema de la seguridad ciudadana. implementamos políticas públicas de corto, mediano y largo plazo para integrar el sistema de seguridad entre la comunidad, los gobiernos locales y regionales y así mismo fortalecer a nuestra Policía Nacional. Estas políticas fueron plasmadas en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018 que recoge las acciones, metas e indicadores que hoy guían la enorme inversión que venimos realizando para mejorar la seguridad en nuestro país. En el 2012 cambiamos el marco legal de la Policía Nacional del Perú para adecuar su estructura a los nuevos fenómenos criminales, para recuperar las especialidades, privilegiar la meritocracia y la formación en materia policial para los ascensos, para fortalecer la investigación criminal, modernizar su sistema educativo e implementar nuevos mecanismos de lucha contra la corrupción a través del Tribunal de Disciplina Policial. Sin duda, un reto importante ha sido reducir las enormes brechas en infraestructura, tecnología, equipamiento, parque automotor y remuneraciones del personal. A julio del 2016, mi gobierno habrá invertido 1.951 millones de nuevos soles en la Policía Nacional del Perú. Esta inversión nos ha permitido entregar 2.497 vehículos de uso policial y a julio del 2016 alcanzaremos la cifra de 5.252 vehículos, que representa el cierre del 75% del déficit vehicular para nuestros efectivos. Entregamos también 3.621 motocicletas que hoy refuerzan el patrullaje en todo el país. 20.000 equipos completos antimotines y armamento no letal. Modernizamos la investigación criminalística. Equipamos a la aviación policial con la adquisición de cuatro helicópteros nuevos. Entregamos 7.234 equipos de informática. 23 equipos para el control de insumos químicos que van al narcotráfico. Y nueve sistemas de comunicación troncalizados, que estarán instalados en las principales capitales de nuestro país a fines de nuestro gobierno. En materia de infraestructura policial invertiremos hasta julio del 2016 719 millones de nuevos soles, lo que nos ha permitido construir, ampliar y equipar comisarías y unidades especializadas, así como entregar 8 nuevos puestos de vigilancia de frontera y otros 18 que serán culminados en el año 2016. Hemos ampliado y equipado las principales escuelas de formación policial nacional con una inversión de 253 millones de soles. En dos meses culminaremos las obras de modernización y ampliación de la escuela de suboficiales de Puente Piedra y antes de julio del 2016 las escuelas de oficiales de Chorrillos en Lima, las de Mujeres en San Bartolo, las escuelas de suboficiales de Huancayo, Arequipa e Iquitos. La ampliación del servicio de atención a la salud de la familia policial será una realidad con la modernización y construcción del centro de alta complejidad del Hospital Central de Policía Nacional, que implica una inversión de 292 millones de soles. Otro aspecto relevante es el programa de incremento de remuneraciones de 5 tramos que implementamos para la Policía Nacional en diciembre del 2012 y que a la fecha ya se han cumplido con los tres primeros. Luego de la entrega del cuarto tramo de este incremento que se realizará en diciembre de este año, recuperaremos progresivamente para nuestro país la exclusividad del servicio policial, para lo cual iniciaremos con que el uniforme solo podrá ser utilizado para el cumplimiento de sus funciones propias de la Policía Nacional del Perú y no en trabajos privados o particulares. Gracias a la delegación de facultades que el Congreso nos otorgó, el día de ayer incorporamos en nuestro Código Penal el delito del sicariato, que permitirá sancionar a sus autores con una pena privativa de la libertad no menor de 25 años y con cadena perpetua cuando el sicariato utilice a un menor de edad. Repito, y con cadena perpetua cuando el sicariato utilice a un menor de edad afecte a dos o más personas, se incurra en el feminicidio o su autor pertenezca a una organización criminal. Además, llenando un vacío de nuestra legislación, se ha incluido el delito de conspiración y ofrecimiento para el sicariato, que permitirá sancionar a quienes promueven, favorecen o faciliten este delito o a quienes ofrecen sus servicios para dicho propósito. El día de ayer promulgamos también una norma que facilita a la policía a acceder a datos que les permitan la localización o geolocalización de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos, solo en caso de flagrancia delictiva. Con esta medida se podrá ubicar de manera inmediata el lugar desde donde se origina una llamada y detener a quien utilice el celular para cometer un delito. Esta medida permitirá mejorar la lucha contra la extorsión, el secuestro o cualquier otro delito grave y se complementa con programas de instalación de 40 bloqueadores de telefonía celular que ya se vienen ejecutando. En este primer paquete legislativo promulgamos también la norma que autoriza el beneficio de recompensa a favor de quienes brinden información que permita continuar de manera efectiva con la captura de miembros de una organización criminal, así como de autores y partícipes de delitos que afectan el orden interno y la seguridad ciudadana. En las próximas semanas continuaremos con la tarea de reajustar nuestra legislación para combatir la extorsión en construcción civil y continuar la lucha contra el narcotráfico. En lo que va de nuestro gobierno se han incautado 8.500 kilos de insumos químicos que van al narcotráfico, se han destruido 551 pistas clandestinas de aterrizaje y 3.839 laboratorios. Venimos trabajando también en la mejora de las condiciones económicas, políticas, sociales y ambientales en las zonas donde hay tráfico ilícito de drogas con el fin de desvincular a la población del cultivo de coca para usos ilegales o fines ilegales y propiciar más bien el desarrollo de una economía productiva lícita. Para ello implementamos el modelo Perú de desarrollo alternativo a través de proyectos y actividades de desarrollo productivo, recuperación de suelos degradados, titulación de predios rurales, educación ambiental, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura vial vecinal, entre otras actividades. Un hito importante en la política internacional de nuestro país, tal vez el de mayor trascendencia en las últimas décadas, se dio con el fallo de la Corte Internacional de Justicia La Haya, que resolvió de manera definitiva la controversia sobre la delimitación marítima entre Perú y Chile y a su vez concluyó el proceso de delimitación de nuestras fronteras. En este hecho histórico, mi gobierno asumió la tarea de fortalecer el equipo de la defensa peruana, la totalidad de las acciones orales o audiencias orales, la recepción de la sentencia favorable al país y su ejecución inmediata. La Corte de la Haya reconoció como espacio marítimo peruano aproximadamente el 75% del área en controversia, una extensión superior a los 50.000 kilómetros cuadrados y el gobierno marcó un récord al ejecutar la sentencia al día siguiente de emitido el fallo y definía las coordenadas. Hasta ese momento, la ejecución más rápida en la historia de esta Corte, de una decisión de este tribunal, se había desarrollado en cuatro años y la más larga o longeva en más de 40 años. El Perú hizo su bandera en territorio patrio en menos de 24 horas. y envió una expedición con el BAP Humboldt a realizar investigación científica sobre las riquezas naturales de nuestras aguas peruanas. Todo este proceso culminó el 25 de marzo de este año, con el acuerdo para fijar coordenadas geográficas y levantar las representaciones cartográficas del límite marítimo entre ambos países. Con nuestras fronteras finalmente cerradas, el Perú ha fortalecido las relaciones internacionales con todos los países de la región. En este sentido, nos hemos comprometido con la Alianza del Pacífico, iniciativa de integración regional de gran proyección, considerada en su conjunto como la novena economía más grande del mundo. Hace pocas semanas, el Perú recibió en la ciudad de Paracas, en Ica, a los presidentes de México, Colombia y Chile, en este marco de la décima cumbre de la Alianza del Pacífico, donde nuestro país asumió la presidencia pro-témpore. Se firmó la declaración de Paracas y entró en vigor el acuerdo marco de este grupo multilateral. Mi gobierno ha participado en nueve de las diez cumbres de la Alianza del Pacífico que se han desarrollado en estos cuatro años de creación. El Perú ha desarrollado con distintos países de la región una agenda incansable. Entre el año 2011 y 2015 se han llevado a cabo cuatro reuniones de Gabinete Binacional entre el Perú y Ecuador, lo cual ha demostrado ser un mecanismo de diálogo y cooperación eficaz para articular y fortalecer la integración de las zonas de frontera. En esa misma línea, en septiembre del 2014, se llevó a cabo en la ciudad de Iquitos el primer Gabinete Binacional entre el Perú y Colombia. Y el 23 de junio del 2015 se celebró en Puno el primer Gabinete Binacional entre el Perú y Bolivia. La solidez de nuestra economía y su estabilidad jurídica siguen generando confianza en la comunidad internacional y una expresión de ello ha sido la elección de nuestro país como sede de grandes eventos internacionales. La Cumbre América del Sur, Países Árabes, ASPA. La Conferencia sobre el Cambio Climático, COP20. la reunión anual del Foro Económico Mundial que reunieron a personajes del primer mundo para tratar importantes temas económicos y posibilidades de negocios en nuestro país. Las numerosas ocasiones en que nuestro país ha sido escogido como sede de estos eventos mundiales nos llevaron a construir el Centro de Convenciones de Lima. Esta mega obra ya se encuentra al 75% de avance y culminará en septiembre del 2015 para ser la sede de la Asamblea de Gobernadores del Banco Mundial Fondo Monetario Internacional a realizarse este año y del Foro Asia-Pacífico APEC en el año 2016. Pero tal vez la prueba de mayor relevancia para darnos cuenta del excelente nivel en que pasa, por lo que pasa nuestro país en el tema de sus relaciones internacionales es la recientemente lograda exención de la visa Schengen que cada peruano era obligado a sacar para visitar cualquier país de la Unión Europea. Esto y la calidad de socios estratégicos integrales con dos países como el gigante asiático de China y Corea y la elevación reciente de nuestra relación bilateral con España que han sido logrados en esta gestión son altamente relevantes en momentos en que la agenda internacional tiene un alto componente económico y comercial. Queridos compatriotas, al ingresar al gobierno tuvimos una hoja de ruta que nos planteaba el cumplimiento de compromisos de campaña y si bien ya varios de estos se han cumplido en el tiempo previsto hay otros que están en ejecución pero además existen políticas, reformas trascendentes y obras estratégicas que no estaban contempladas en este documento y que se han ido realizando exitosamente para cumplir las metas de este gobierno y atender las necesidades del país. En mi gobierno el reto ha sido y seguirá siendo unir a un país fragmentado y avanzar en el cierre de las brechas de exclusión y desigualdad. En este año de gobierno que tenemos por delante vamos a continuar haciendo realidad los proyectos esperados por décadas y que están en el sueño de todos nuestros peruanos de todos nuestros compatriotas. Y esto no solo es mérito del gobierno contamos con la mujer peruana que es el verdadero motor del crecimiento y del desarrollo nacional. Contamos con nuestros jóvenes que le añaden talento imaginación, optimismo a este desarrollo. Contamos con nuestros empresarios pequeños, medianos y grandes para que conviertan, inviertan en nuestro país como a lo largo de estos años el país ha invertido en ellos. Y contamos con nuestros hijos para tener la esperanza de que podemos ser mejores peruanos y peruanas. Somos parte de un gran país. Vamos a trabajar por él con la voluntad, convicción y el concurso de todos los peruanos. Firmes y felices por la unión. Feliz 28 de julio. ¡Que vive el Perú! ¡Que vive el Perú! ¡Que vive el Perú! ¡Que vive el Perú! ...del Presidente de la República en este aniversario patrio al Congreso Nacional. Vemos los aplausos de los congresistas de las diferentes tiendas políticas. Una hora con 15 minutos aproximadamente ha durado el discurso del Presidente de la República, Ollanta Humala. Ha hecho básicamente un recuento de lo que se ha avanzado en este año... ...y lo que se va a cumplir en este último año de gestión. ...el Presidente de la República, señor Ollanta Humala Tazo, ha cumplido con dar su mensaje al Congreso. Señor Presidente, la representación nacional agradece su presencia en la presente sesión solemne... ...y lo invita a retirarse del hemiciclo cuando usted lo considere oportuno. Tiene algunas risas ahí entre el Presidente de la República y el titular del Congreso Nacional, Luis Iberico. ...ha hecho mención a los temas importantes que durante su gestión han podido avanzarse... ...como la educación, el tema de salud, el tema de seguridad ciudadana, las inversiones también... ...en estos grandes temas de interés nacional y por supuesto los objetivos que se ha planteado al culminar su gobierno. ...se retira ya el Presidente de la República del hemiciclo unicameral de sesiones. Antes se despide de los parlamentarios presentes el día de hoy en este aniversario patrio. Acompañado por el jefe de protocolo del Congreso de la República... ...se despide también del pabellón nacional, se dirige por la alfombra roja... ...hacia la puerta principal del Congreso de la República. En los exteriores se encuentran Marielena Guayasco y Nuria Giraldez. Vamos a darle alternativa ahora para que continúen esta transmisión... ...que lleva TV Perú a través de las pantallas a nivel nacional. 28 de julio, aniversario patrio. Hemos escuchado entonces el discurso al Congreso de la República... ...por parte del Presidente Ollanta Humala. Adelante Marielena. El Presidente de la República se retira el compás de los honores militares... ...en el frontis del Congreso, se despide también de la bandera nacional... ...es acompañado por el jefe de protocolo del Parlamento Nacional... ...y también del jefe de línea. Quienes... ...esperan la despedida del pabellón nacional... ...y de fondo también tenemos los camaretazos. Bien, el Presidente de esta manera pues se retira del Congreso de la República... ...y sugerir su mensaje al Parlamento Nacional con motivo de las fiestas patrias. También hacen lo propio en estos momentos los ministros de Estado... ...quienes se retiran y damos pase a nuestro compañero Jorge Malvo. Gracias, Marielena. El Presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, se despide precisamente... ...Landa, jefe de línea, quien en estos momentos ya se retira junto a su esposa... ...la primera dama de la Nación, Nadine Heredia. Ellos observan el paso de... ...Domingo Nieto... ...que precisamente avanzan... ...por la cuadra 5 del Girón Junín. ...ahí vemos al jefe de Estado. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 También toman fotografías y graban algunos videos con sus celulares. El jefe de Estado ha llegado ya hasta la cuadra 3 del Girón Unido. Un poco más atrás también algunas personas hacen algunas arengas a favor del presidente de la República, Ollanta Humala. A diferencia del recorrido hacia el Congreso, esta vez sí, a pie, acompañado de su esposa, la hija de la República. Por el 15 minutos, el presidente ha señalado que más de 1.300.000 peruanos han salido por el Congreso. El Congreso mismo ha dicho que los programas sociales, como Juntos, por ejemplo, han llegado a más de 8.800.000 hogares en el 165. Tiene a más de todo un montón de adultos que está atendiendo, sobre todo, los grupos más pobres y adaptados a todos los grupos de Embran, según ha dicho el presidente de la República. En educación, hace 4 años, se ha incrementado el salario del docente promedio en 40%. El presidente se encuentra ya próximo a llegar a la Plaza de Armas, donde se encuentra nuestra compañera Yuli Guevara, que tiene mayor información. Yuli, contigo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, de esta manera vamos a darle pase a nuestro compañero que se encuentra al interior del Palacio de Gobierno, Alex Vigo. Se presta entonces a ingresar a Palacio de Gobierno. Los ministros de Estado ya se encuentran al interior, sin embargo, el jefe de Estado ha decidido tener un encuentro con la población. La población es un amplio número de vecinos de la capital, de provincias también, quienes se han dado cita en la Plaza de Armas de Lima. Han sido invitados a escuchar el mensaje a la Nación en el Salón Tupac Amaru, donde se han instalado dos pantallas gigantes. Ellos han estado detenidamente escuchando el mensaje a la Nación y en estos momentos se prestan a dar el recibimiento al jefe de Estado. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, a continuación, palabras del señor Presidente de la República, señor Ollanta Humala Tazo. Bueno, primero, feliz aniversario a todos nosotros, a toda la gente que está afuera, también un fuerte abrazo a todos y todas por este aniversario. Bueno, primero, dile que abran las puertas, por favor. No para los caballos, ¿no? Ahí se mete el regimiento. Ah, sí. A ver, vamos a esperar que abran las puertas. Bueno, también a todos nosotros, desde el resultado del resto, a acatar las órdenes de Estado, señor Rosigio, a gritar la apertura de la dirección de la población o la población como el presidente Francesco. Gracias. Cuando llegamos hace cuatro años a gobierno, justo lo que comentaba el día de ayer, llegamos con un diagnóstico de un país cuyo principal problema más que la libertad es la desigualdad, un país con enormes brechas de desigualdad y estas brechas muchas veces se marcan hasta por el lugar de nacimiento, no tienen las mismas oportunidades un joven que nace en los valles amazónicos, en las comunidades altoandinas, con los chicos que nacen en la capital y eso genera desigualdad y por otro lado tenemos un gobierno o un Estado que en los casi 200 años de vida republicana, un Estado que casi en los 200 años de vida republicana no recorrió el país, se concentró en la capital o en la costa. La primera gran obra de infraestructura en el país fue una de las primeras fue la Panamericana Sur y la Panamericana Norte, en general a la longitudinal de la costa y dejando los valles amazónicos, los territorios altoandinos con déficit de infraestructura. Encontramos un país fragmentado, desarticulado, con déficit de infraestructura y peor aún, con el modo de producción colonial, que era primario exportador. Es por esto que cuando llegamos a gobierno nuestro principal esfuerzo ha sido la inclusión social. La inclusión social que permita crear oportunidades para los que más necesitan, que permita reducir brechas de desigualdad, que permita con mayor eficacia luchar contra la pobreza, un Estado con un gobierno que no tenga miedo al soroche, que suba las montañas, que cruce a los pueblos de frontera llevando servicios, llevando oportunidades. Esa ha sido la praxis del gobierno, la inclusión social. Todas las acciones de este gobierno están enmarcadas y responden al marco de la inclusión social, por eso es que hemos construido un Ministerio del Desarrollo e Inclusión Social, por eso es que hemos construido una política social. Vas allá de programas sociales desarticulados, lo que queremos son programas sociales articulados y que respondan a una visión integral. Es por esto que este gobierno es el gobierno de la inclusión social. Hemos tenido que crear desde abajo, desde cero, lo que no había. No había beca 18, no había un sistema nacional de becas. ¿Y qué iba a hacer estos jóvenes que no tienen plata para pagarse una educación? ¿Qué iban a hacer? Hoy día le damos la oportunidad y hoy día ya hay más de 72.000 beneficiarios. ¿Qué hay de los adultos mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad? Hoy día tienen pensión 65. Y también a las madres solteras que tienen que trabajar, tienen su cuna más. Y el Fondo de Inclusión Social Energético para luchar por abaratar el balón de gas, las conexiones de gas, entre otras. Pero también encontramos un país fragmentado que tenemos que ir tejiéndolo. Y ir tejiendo con carreteras. En este gobierno ya vamos haciendo en inversión de carreteras una cifra y una extensión de caminos pavimentados muy superior a lo que se hizo en el quinquenio anterior. Pero vamos a seguir trabajando, porque la gran autopista también es la internet, la banda ancha. Y también estamos trabajando en esto. Estamos luchando para reducir brechas de desigualdad. Para que haya más oportunidades para todas y para todos. Por eso, en este aniversario patrio, me siento más orgulloso todavía de ser peruano. Y que mi familia sea peruana. Pero este esfuerzo, este esfuerzo es de todos y todas. Nosotros solo somos los que de alguna manera hemos interpretado la voluntad general del pueblo peruano. Y queremos interpretarla y construirla. Construir y hacer de las oportunidades, hacer de los sueños oportunidades y de las oportunidades que éstas lleguen a la gente más pobre. Empezando por ahí. Por eso, nuestra preocupación son los de abajo. Y vamos a seguir, en este último año de gobierno, consolidando las políticas sociales. Abrimos lo que es el crédito universitario. La beca doble oportunidad para aquellos jóvenes que no terminaron la secundaria por diversas razones. Vamos a trabajar, vamos a dar la pensión por discapacidad severa. Y vamos a seguir construyendo caminos y carreteras, puentes, guaros, hospitales, colegios de alto rendimiento para llevar y hacer de la educación un instrumento de inclusión. Hacer de la salud de calidad un derecho para todos. Hacer de los puentes un proceso o un lazo que integre, que nos permita darnos la mano, juntar nuestros corazones como hermanos y como hermanas. Porque eso es lo que necesitamos hoy día. Y mirar con optimismo el Bicentenario. Para el Bicentenario habrán más obras. Pero quiero decirles que estamos dejando un legado. Cuando terminemos nuestro periodo de gobierno, a mediados del 2016, el Perú habrá cambiado. Tendremos más gente con oportunidades de estudiar, tendremos más trabajo, tendremos más carreteras que creen mercados internos y que hagan que nuestros productos tengan más valor. Tendremos avanzado la masificación del gas. Tendremos una serie de obras de infraestructura que beneficiarán al pueblo. Porque gracias a ustedes yo he sido presidente. Y eso jamás lo voy a olvidar. Por eso, a todos ustedes, muchas gracias. Muchas gracias por darme el privilegio de continuar sirviendo a mi país. Toda mi vida, toda mi vida he trabajado, toda mi vida he trabajado para el país. Desde que salí del colegio, solo he sido un servidor del Estado. Lo hice como soldado, lo hice en los diferentes escenarios que me llevó la necesidad de defender la patria. En los conflictos externos e internos. Y hoy día, hoy día gracias a ustedes me han permitido y me permiten comandar el país. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad de poder construir oportunidades para todos. Eso es lo que hoy día quería decirles y darles un fuerte abrazo a todos ustedes. ¡Que viva el Perú! Muchas gracias a todos ustedes. Fueron las palabras del señor presidente de la República del Perú, señor Ollanta Humalatazo. Agradecemos a todos los asistentes por su participación. Felices fiestas patrias y muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.